Sí, pero lo importante, como siempre, es que los hinchas han llegado aquí a Kansas City. Llegaron. Que estamos con el entusiasmo al tope. Que de verdad que los muchachos nos demostraron que... A Perú, hoy, Perú, ¿cuánto gana Perú? 2-1. 2-1, hoy tenemos que ganar, sea como sea, Juan Carlos Sorderí, que les de encanza. ¡Ay, ay! ¡Papito lindo! Juan Carlos, buenos días. Y empezamos la propia en América. Ricardo Ricardito, Etel, Brunella, Yanete, el Perú entero. ¿Cómo están de verdad que nosotros, ansiosos? Un abrazo grande, un beso a la distancia. Estamos en la hermosa ciudad de Kansas City. ¿A cuántos grados? A siete horas de que se inicia el partido. Porque estoy preocupada por ti. Ahorita estamos a 30 grados. Yo estoy preocupada por ti, Juan Carlos, porque me decían que el calor está terrible y tú sudas. Tú sufres de esto de cambiarte las camisas. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cuántas has llevado? Es verdad. Ahorita estoy un poco en baño María, pero tranquilo, está medio fresco. Está corriendo el aire un poquito. Pero ¿saben qué, chicos? A la hora del partido, tendremos una temperatura de 38 grados, con sensación térmica de 42 grados. Eso puede ser complicado, no puede ser complicado para los muchachos de la selección 38 grados. Juan Carlos, van a deshidratarse la cancha. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Y además que no tiene el estadio donde se juega ante Canadá, no tiene el mismo beneficio, las mismas características que el estadio donde jugamos con Chile en Texas. Porque ese estadio no está techado, entonces se siente muchísimo la temperatura. ¿De qué no estás hablando? De verdad que hasta en la noche es un poco complicado dormir. Sí, pero lo importante, como siempre, es que los hinchas han llegado aquí a Kansas City, que estamos con el entusiasmo al tope, que de verdad que los muchachos nos demostraron que estamos para cosas grandes cuando jugamos ante Chile, cuando muchos desconfiaron de lo que podía hacerse. Acá nunca desconfiamos, acá nunca desconfiamos, pero oriéntame, Canadá es más fácil que Chile porque tenemos que ganar hoy día. Cuéntame tú, para nosotras, pues a veces yo no sé, yo veo el partido, pero no sé mucho fútbol. Cuéntame, por favor. Claro, como lo hablamos, querida Etel, en el enlace pasado, antes del partido con Chile, esto es fútbol y no se puede definir qué equipo está mejor, qué equipo viene. Puede ser que haya estadísticas, pero las estadísticas al momento del partido se dejan de lado. No existen, hoy para el Perú es una final, así es que tenemos que jugarla con esa responsabilidad, con esa energía de los muchachos. Háblanos del estadio, por favor, tengo entendido que es un estadio pequeño que calza 18 mil personas aproximadamente. ¿Tú crees que se queden los hinchas fuera? ¿Sabemos de la afluencia de peruanos que han llegado hasta Kansas para el partido de esta tarde? Sí, es cierto lo que dice, buen dato, Janet, es además el estadio más pequeño donde se va a jugar un partido de la Copa América. Como bien dijiste, tiene solamente capacidad para 18 mil personas, pero ¿sabes qué? 95% del aforo está cubierto por los hinchas peruanos que han llegado a todas partes de Estados Unidos y también del Perú. Somos locales, somos locales. Juan Carlos, tú dices que no crees en las estadísticas, pero yo sí, ¿cómo nos ha ido en el pasado con Canadá? ¿Hemos ganado, empatado o hemos perdido? Bueno, hemos tenido momentos buenos con Canadá, hemos tenido momentos malos también, pero finalmente, como les decía, acá lo importante es el día de hoy. Es un nuevo equipo, es un nuevo comienzo, tiene al profesor Fosati al mando, entonces es como comenzar de nuevo para los muchachos. Una nueva era, como le dices tú bien, Brunella. Por favor, dime si va a jugar Advíncula, porque todavía nosotros estamos preocupados por Advíncula. Juega o no juega, dame esa noticia en primicia para que pueda hoy. Sí, yo creo que lamentablemente Lucho Advíncula no llega para el partido de Canadá, o sea que Lucho Advíncula... ¿Y quién lo reemplaza? No, Lucho Advíncula no va a salir en la lista. ¿Y quién es el suplente? Bueno, Marco López va a ser... Ese bravo, ese bravo. Va a ser el mismo equipo, va a ser el mismo equipo que jugó ante Chile, pero Marco López es el reemplazo de Luis Advíncula ante Canadá. Y mi amigo Cuevita, ¿cómo va Cuevita? No jugó la vez pasada, Luis. Pero ahora yo creo que sí. Cuéntame lo tuve, Orderique. Orderique, una pregunta, fuera de Advíncula. Que me cuente de Cueva. El amigo Brunella dice que sí va a jugar, está preocupado. Cuevita, te cuento, te cuento Brunelita, que he conversado con Cristian Cueva. Y está apto, en el momento que el profesor Jorge Fosati disponga que pueda ser parte del partido, está apto para jugar, sin ningún problema. No hay nadie. Ah, Cuevita, pero no juega hace tiempo. No hay nadie como Cueva, por eso no lo ha puesto todavía. Porque el Fosati no tiene actividad, hace como ocho. Por eso no hemos ganado. Oliver Zon, Oliver Zon va a jugar o no va a jugar Oliver Zon. Maestro. Lazy, pregúntale. Estamos viviendo justo aquí la emoción. Oliver ya hizo su debut la semana anterior ante Chile, así que también está disponible. Perdón, Juan Carlos. Sí, está disponible, puede jugar, puede ser utilizado por nosotros. Lo que pasa es que yo estoy acá contenta porque justo estamos viviendo aquí la emoción. Hola, mi amor, qué lindo que le estás pasando por allá. Pero quería saber, fuera de todo esto, ¿habrá alguna baja? Porque nosotros estamos contentos porque Canadá, ¿sabes qué no tiene, señor, en su casa? ¿Qué? El rico San Juan del Urigancho. ¡Claro! ¡Claro! Canadá no tiene esquina. No tiene gamarra. No tiene gamarra. ¡Claro! Imagínese, señor. Canadá, ¿qué no tiene? Canadá no tiene... No tiene óvalo. No tiene óvalo, Lardo. ¿Qué pasó? Pregúntale, Lazy, pasada. Si va a decir una baja, aparte de Advíncula, otra persona que no juegue. ¿Cómo llega Perú, dice? ¿Tiene más bajas en ese encuentro? No, hasta el momento todos los jugadores... No, 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 solamente Luis Advíncula es el único que no va a ser considerado en este partido. Están esperando su recuperación. ¿Qué puede darse cuando enfrentemos a Argentina en el Hard Rock Stadium en Miami? ¡Oh! Un beso para Sheila Rojas. Solo dime, por favor. Paolo Guerrero, ¿cómo está? ¿Cómo está Paolo? Va a jugar más tiempo, sí. Súper bien. Motivado. Yo bajaba hace un ratito en el ascensor porque estamos hospedados aquí en el hotel de la selección peruana. Y me encontré con Gianluca La Padula y me dice mucho calor. Sí, mucho calor, pero lo veo bastante contento. Ahí justo en el ascensor me lo encontré y me dijo si quería un panetone. No. La verdad que el ambiente es el mejor. ¿Qué me talió? El ambiente es el mejor, muchachos. Juan Carlitos, hay algo que me cargó y tengo que decirlo porque lo tengo acá en la lengua y yo tengo que soltarlo. ¿Qué? Cuevita, ¿qué música estaré escuchando ahorita? ¿Cuál es su playlist? ¿Qué música estaré escuchando Cuevita? La selección será. ¿Qué escucha la selección? Ya más o menos nosotros conocemos un poco los gustos de la música de Cristian Cueva, pero normalmente siempre está la salsa. Nosotros también. Siempre está la salsa en el parlante que lleva Pedro Galese o Wilder Cartagena. Siempre hay su salsita bonita ahí para motivarse antes de salir del partido. Pero Cuevita escucha cumbia. La gran marquesa también puede ser. Sí, Cuevita escucha. Quiero que me confirme si va a jugar el patrón Velázquez. Quiero que me confirme si va a jugar, por favor, César Cueto. Está convocado. Ay, ya puede, Ricardo. Odiófilo Cubillas. Es importante. Qué cuñante. Estás mejor que Sergio George. Estoy pensando en Yajaira. Tienes razón. Perdón. Un poco antiguo, patito de mi corazón. Coqui Girano también va a jugar en un rato. Coqui Girano. El maestro Fosati, a diferencia de otros entrenadores, ¿cómo es con la hinchada? ¿Permite que los jugadores se acerquen a saludar, que se tomen fotos o digamos que es más reservado y prefiere aislarlos? Mira, Yanet, qué lindo lo que acabas de comentar precisamente porque es importante reconocer esa conexión, esa identificación que tiene la hinchada con el profesor Jorge Fosati. Ayer salieron al balcón justo al banderazo y era el mismo profesor Fosati quien intentaba levantarle los brazos a los jugadores para que se guíen y festejen con los hinchas. Y al final se ha quedado el profesor Fosati solo en el balcón. Hay imágenes que tenemos definitivamente donde él está en todo momento con los brazos alentando a la hinchada, acercándose a la hinchada, tocándose el pecho. ¡Gracias!